sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el canal de compras y pruebas en línea ok hoy aprenderemos cómo utilizar un programa o más conocido la cámara de búsqueda de la plataforma de aliexpress el uso correcto ok para lo cual lo que nosotros vamos a es en cuenta cuando hacemos una búsqueda de alguna imagen queremos buscar la plataforma de aliexpress tenemos en mente por ejemplo una imagen almacenada nuestro almacenamiento podemos buscar las imágenes que tenemos o también tomar una fotografía ok para realizar eso lo único que entonces acá la plataforma de aliexpress brinda acá en la parte de arriba la parte derecha de arriba debajo de la batería una cámara poder buscarlo sin necesidad de que tú puedas buscar el nombre o para que lo puedas encontrar obtener más resultados pulsas acá una vez en la camarita que es de la parte derecha y ya te aparece ya más funciones para buscarlo por ejemplo ya nos apareció la cámara para poder escanear por ejemplo acá tenemos un candado digital con huella digital que compramos y lo escaneamos vamos a la lupita y lo escaneamos y hay en cuenta los resultados que nosotros buscamos ahí tenemos un candado que tiene diferente precio de 12 dólares de 7 50 dólares de 8 dólares y este es el candado que prácticamente coincide con el candado que buscamos como pueden ver eso sería el candado con precio de 39 dólares y más opciones y sin cambio tenemos en nuestro almacenamiento imágenes que hemos sacado fotos anteriormente también podemos buscar acá en la parte de izquierda donde dice galería podemos hacer clic en la galería y podemos buscar la imagen que nosotros deseamos simplemente buscado imágenes y tenemos hasta las imágenes conseguidas ok acá tenemos acá buscamos por ejemplo lo más tendencia que se ha hecho son estas lámparas que tienen tres funcionalidades que son éstas y para hacerlo eso seleccionamos el elemento y ya lo buscáis una lámpara que se hizo mirar en el tiktok en muchas redes sociales se hizo mirar que todo con las tres funciones que puede alumbrar que puede tener luz y discoteca y además de eso que es inalámbrico y puede reproducir tu música como un altavoz acá tenemos las opciones con pedenvelo eso sería es una lámpara led de tecno para lograr iluminación marquecida colorida con bluetooth ok salió sin cuenta los resultados si en cambio de nosotros queremos hacer otro resultado pulsamos otra vez en la galería y vamos a los productos donde queremos nuestro almacenamiento y buscamos acá por ejemplo uno que sería más interesante es un smart watch acá tenemos un smart watch y pulsamos una imagen y podemos dimensionarlo de acuerdo al tamaño que queremos buscarlo y encontramos los resultados en la parte de abajo hay diferentes precios y concuerda con la imagen que nosotros buscamos por ejemplo el siguiente juguita como podemos ver ok ahora para realizar muchas funcionalidades también es lo que queremos sacar una fotografía también podemos hacer ok amigos si es que les ha gustado este vídeo no olviden suscribirse para crear más contenido y no olviden darle like a este vídeo y eso me ayuda muchísimo a seguir haciendo más vídeos para que ustedes tengan alguna duda o como utilicen las plataformas de compra de amazon de aliexpress de alibaba estar haciendo unos vídeos y no olviden suscribirse para que les aparezca una notificación de que está lanzándose o creándose otro vídeo ok nos vemos en el próximo vídeos y gracias por estar aquí